No es nada más que dejaron libre a un presunto delincuente que se dedica al narcotráfico, no, 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 no. Es que dejaron libre a quienes tienen denuncias de corrupción. O es que liberaron los bienes congelados de la esposa de García Luna y así, de ese tipo de cosas. Y ¿cómo resolver el problema? Pues hay que democratizar el Poder Judicial. Que se elijan los jueces, los magistrados, los ministros, como se eligen a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, al presidente de la República. ¿Por qué no elegirlos? ¿Por qué? Se resuelve arriba, en la cúpula, en la llamada sociedad política. Por eso no tienen ninguna vinculación con el pueblo. No le deben nada, según ellos, al pueblo. Nunca hacen justicia para el pueblo, solo para la cúpula, para los de arriba. Es un mercado donde se mueven los abogados con más influencia, con más dinero. Y deciden cuestiones contrarias al interés público. No hay nada, 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 nada. Para no ser tan estrictos, para no ser tan radical, de lo que me acuerdo, que hicieron bien, fue cuando lo de Agua Blanca, cuando la matanza de campesinos en Guerrero, dos ministros, integraron una comisión, y dos ministros fueron, aplicaron una facultad. Lo de Agua Blanca fue cuando estaba a Sevilla. Y eso llevó a una recomendación y a la destitución. O a la renuncia del gobernador Figueroa, en aquel entonces. Pero yo no me acuerdo de otra cosa. Porque todo lo relacionado con salario, todo lo aprobaron. Salario me refiero al congelamiento de los salarios, a la disminución de los salarios de los trabajadores. Apoyaron las privatizaciones de las prestaciones de los trabajadores. Todas las reformas que hicieron en la Cámara para afectar a los trabajadores. Claro, apoyaron la reforma para privatizar los ejidos. Aprobaron recientemente las reformas para privatizar la industria eléctrica, el petróleo. No, hay nada en favor del pueblo y de la nación que hayan hecho.